¿Por qué es Nancy? ¿Cómo se va apuntando? Cuéntanos, ¿cuál es la historia de este tipo? ¿Cómo se formó? Pues había una pandilla en esos tiempos que se les llamaba, una banda Tapos, aquí en la 39 y la Oriente 114, ahí se juntaban y ahí comenzó a hacerse el equipo y desde ahí hasta la fecha. ¿Nos podría decir su nombre, por favor? Luis Díaz Pérez. Se llamó El Peñalol. Es que pasa, hace uno el esfuerzo y se puede brincar uno más alto que otro, pero haciendo ejercicio y todo eso. Va a ir al rato al partido, va a ir a echar porra. Si tienes un guardado, ¿cuántas vas a dar con que te entes? Así en el camino. ¿Perdón? Que no se vea con fuerza. Vamos, con fuerza. Contra el poncho. Ya se fue la bici. A caray. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Estamos entrando en la Zapata Vela, es un barrio también que surge de los 50's, ya en la conformación como 70's ya se empezó a generar. Antes aquí le decían el Mosco. Era el Mosco. Al principio, era el Mosco. Eran de la URSS, Moscovitas. Ah, órale. ¿Verdad que eran de la URSS, Moscovitas? Sí. Tanto Mosco que había, decían Moscovitas. Con la revolución bolchevique, pero ya cuando pusieron a generar cuadros para asentamientos urbanos, ¿no? Sí, aquí llegó mucha gente. Aquí nada más eran chicos de la Zapata. Ya llegaron de allá en Capulín, llegaron aquí en Batí. Acá está la iglesia de la Zapata Vela. No, pues te vas a ir, bájate y ya estás a ver. ¿Quién le iba a traer la carne del cano, no? Sí, dijo que nada más 5 kilos. Modestia aparte. Va a querer comer y cenar. Todos te conocen, en el equipo, todos te conocen. ¿Y es? ¿Qué onda hija? Esto es mi libro. Ah, poco. Una serbosura. Eso. ¿Qué pasó? Échale, vamos a chocar bien. Ya se van. Sin nada, sin nada. ¡Shh! ¡Levanta! ¡Pero! ¿Tienes llave de allá de la otra puerta, no? Eh, no, ¿sabes? Ah, sí, pues no. No, ya que... Sí, me olvido por acá, darte el ruso. Date la vuelta. Pues, lo mismo. No, ves que... Ya pedís una llave para todos los candados. De Estacalco, la Zapata Vela. Antes eran campos llaneros, ahora ya se puso a pasto sintético. Ya es primer mundo. Ya ha cambiado. Antes era tercer mundista. Ya es. De todos los mundos. Los que vienen a jugar, no saben, todavía no tengo. Ahora sí voy a poner en el campo. No, no sé si vaya a llegar el portero. No sé, este Marcos Fera, el que lo invitó. ¿Cuál fue lo que le hicieron? Mira, así como me da gusto y me da seguridad al vaquero que fue, en la media, así es el que me vea, ahí seguro me da seguridad abajo. Así es lo que transmitan esto. Llegamos al campo. Llegamos al campo. Es por su salud, para que suelves bien. ¿Tú me voy a traer un gordito? No, 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 tú juegas. ¿Para qué te escojo? No, 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 no. Es Diego, es Maradosa. Diego, no necesitaba correr. Cinco y medio. Cinco y medio, no, yo sé. Sí, cinco y medio. Te ves tranquilo, ¿eh? ¿Yo? Te ves tranquilo. Sí, estoy tranquilo. Digo dos partidos, ¿tú crees que no voy a tranquilizar? No, por eso te digo. Lo bueno es que hay cambios, hay cambios, hay cambios. Hay que echarle aquí, jueguen todos. Vamos a ir arriba. Hay un equipo, para juntarnos. Vamos a jugarlo, amigo. Pero vamos a hablarnos. Tiene que hacer el esfuerzo. No, 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 no. Yo como contigo, te lo digo. Tú, con medio. Falta ahí alguien. Pasa nada, voy enfocando. Sí. Algo se le ha de haber olvidado. ¿Cuánto? Vamos. Espérate, ¿eh? Falta uno. Sí. ¿Han conseguido campeonatos? Sí, sí. Sí, sí. Sí, jugamos, o sea, jugamos la, este, ¿cómo se llama? La Copa Ciudad de México. La, en ese tiempo la, este, la Copa del PRI. Jugamos, este, una liga que decían, se llama Mayor de Aficionados. Entonces, en el mayor tiempo, este, que jugó el Peñarol, fue aquí en la Zapata Vela. Cuando era campo grande, era de, de once jugadores. Sí. Pues, uno que más conocido fue el, este, este, Pillo. Es, este, hermano de Mario Hernández. Y él jugaba muy bien. O sea, no, este, no salió, o sea, profesional, porque, pues, sigo, se dijo, porque. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Porque le gusta a uno el deporte, y le entra a uno bruto. Anteriormente se jugaba mejor, no se jugaba como ahora que ya, yo sé, no lo he visto, pero sí sé, hay jugadores que ya le cobran por jugar. Entonces ya no lo veo muy bien. Pues, yo creo que no puedo decir que está mal y todo, porque como lo dice, lo debe de hacer por el equipo, no por el negocio, porque ya lo hacen por negocio, económicamente, ¿no? Una jugada solamente cuando, me acuerdo cuando pude emitir un gol, en medio que era todo solo así, pero estaba joven. Pues, por mí, que sigan ustedes así como van adelante, como de fútbol, que es muy bonito, muy bueno. Y aparte de eso, pues, animar a la gente. Pues, yo me lo he platicado así con ellos, cómo está su equipo, cómo van ahí en la liga y todo. Pues, yo veo que va bien, ¿sí? Entonces, yo digo, eso es bueno. Hay fallas como en todo, ¿no? Pero, pues, eso no se habla. Sí, Toni, que está abierto para que lo vayas a ver. Ya lo abriste, cabrón, vas a ver. ¿Cómo va a ser el cuadro? Platícale aquí a él. Este, mira, a ellos los descanso porque han fallado. Bueno, él no, porque va a ser la comida. Pero ahorita lo metemos un rato. Es la verdad. Vamos a jugar dos, tres y dos arriba. Comúnmente jugamos tres, tres y uno. Pero ahorita vamos a poner dos, dos. Hay cambios, es lo bueno que hay cambios. Hay que desgastarnos, hay que echarle que los ve y que jueguen todos. Hay que desgastarnos, hay que desgastarnos. Hay que desgastarnos, pero jueguen todos. Pero vamos a hablarnos. Pero tiene que hacer el esfuerzo. Tú, tú, hey, tú. A los capitanes, ¿no? No, no, no. En estos momentos se lastimó aquí nuestro medio. ¿Qué podemos hacer? Así es el fútbol. Aquí se estuvo rifando en la media. Acá el pelón se quiso poner de media. Muy bien, muy bien, muy bien. Acá conmigo. La porra. Hola mi compadre. Wicho, Wicho. Acá echando ganas. Vamos, vamos. ¿Pano? ¿Pano? ¿Cómo? Estuvimos jugando bien en la media. Estuvimos jugando bien. Las faltas. A ver, Zapata. ¿Cómo se hizo el partido? Pues presionado, ¿no? Porque íbamos ganando y... Ya de repente, este... Se cansaron los cambios. Demo como que se cansó un poquito. Demo y... Zapata. Pero... La señora Lupita... Zapata, te habla una vez. Zapata. No la ha sufrido, pero... Se cumplió el... El objetivo. Ya no la debían los... Los contrarios. De la última vez. Pero... Con gusto. Por eso vamos a sufrir ahorita. Con más... Tencillas. Órale. Hó 나왔avo... Ha salido en un periódico. Alguna nota... Este equipo. Te digo que en el Ovaciones estamos jugando aquí en la Deportiva, ahí nos tomaron un reportaje y salimos. ¿Qué significa jugar en este equipo tan legendario en la Ciudad de México? Pues para mí es un orgullo, un orgullo porque ya tanto tiempo que tiene y yo llegué desde que estaba chico. Y desde ahí me he mantenido, ya era jugador, ya pasé a ser directivo, que fue igual al equipo. Pues aquí toda la vida del equipo se ha pedido arbitraje y ese es uno de los problemas grandes. Allá ahorita ya quieren cobrar, entonces. ¿Cómo cobrar? Sí, pues por jugar quieren cobrar. Gracias. 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 Gracias.